Claveles Y saben como tú eres Prenderte visto en el pecho La vela es de tercio pelo Cual ensangrenta dos broches Y en mis horas de desvelo Como quieras en la noche Los mire arder sobre tu pelo Claveles de Andalucía Dios es morenita mía Que entre tu pecho Desecho Muere un clavel cada día Y en lograr esa agonía Del clavel sobre tu pecho Claveles de Andalucía Dios es morenita mía Que entre tu pecho Desecho Muere un clavel cada día Y en lograr esa agonía Del clavel sobre tu pecho Quien logrará esa agonía Del clavel sobre tu pecho La cruz sobre tu pecho No 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 No